Música Argentina, yo creo que está en un problema a ver, yo lo puedo decir en medio duro Argentina en realidad como nación ha perdido su identidad a través de su identidad prácticamente se convierte en una suerte de territorio con gente arriba y la Argentina como patria da la impresión de que está muerta está el Estado, Estado-Nación pero no el Estado-Tradición o sea, la patria como elemento de tradición cultural la cual la gente se siente identificada con una forma de ser eso yo diría que está en franco quiebre y con un fuerte enfrentamiento entre los argentinos yo diría mirá, hasta los años 50 vos tomaste el discurso de Perón sobre la hispanidad vos notabas que el argentino tiene una fuerte identificación con su origen hoy parece que hubiera 40 millones de argentinos el argentino no sabe lo que es el argentino porque no tiene ni siquiera el respeto por su propio idioma es decir, a Argentina se le fue quebrando la identidad religiosa la identidad cultural hoy tenés, cuáles son las últimas vallas de soberanía el idioma bueno, ahora el idioma te lo están destruyendo inventando este lenguaje neutro con la letra E en todos lados con lo cual vos caminás de quebrar la posibilidad de entendimiento entre los ciudadanos ¿qué te quedaba? la constitución pero ojo, la constitución en fondo es un papel y eso siempre es frágil la constitución se protegía en teoría desde la concepción ahora el gobierno actual se lanzó con el tema del aborto con lo cual hasta hay una violación de la constitución si no tenés ni constitución, ni idioma, ni fuerzas armadas ni fortalecimiento de la familia, ni de la economía tenés un grave problema como país claro, ¿qué tiene que ver? es un grave problema que tenemos en este ambiente histórico el anarquismo, digamos puede fructificar porque tiene todas las condiciones para una tormenta perfecta claro, hay como una crisis muy profunda de identidad al margen de esto que usted marca que es muy interesante el concepto, digo, de anarquismo ¿se fue modernizando o readaptando para poder entender que existan grupos que tengan esa tendencia? no, yo creo que al contrario se han radicalizado en el tema de atacar en Europa atacan juzgados, comisarías, prisiones, bancos instituciones políticas es decir, básicamente van por el es decir, tiene un discrimiento absoluto porque es personal primero, obviamente que no creen en Dios tampoco creen en la patria tampoco creen en las instituciones tampoco creen en la organización del Estado tampoco creen en el desarrollo de la economía entonces eso a lo único que lleva es a una radicalización de la violencia por lo general vas a encontrar que son personas con una escasa formación intelectual de ahí que ellos incluso con otras formaciones políticas también radicales como puedan ser socialistas los comunistas no llegan tampoco a tener entendimiento ¿no es cierto? claro porque digamos el comunista una vez que toma el poder lo toma por lo general por la violencia una vez que lo toma toma el poder se vuelve conservador conservador es su poder ¿no es cierto? es decir, no había digamos el sector más conservador y oligárquico que es la nomenclatura soviética que vivían como si fueran principios árabes entonces una equidad del poder toda idea de disgregación o de desorden no cuaja en un modelo de ese tipo entonces esta gente directamente van incluso contra eso por lo cual yo creo que muchos creo que entran ahí absolutamente engañados pero que es un camino sin salida que a él no lleva a nada claro y bueno si los tipos lograban una comunidad como si fueran un grupo de hippies en los años 60 y vivir así no pero tampoco lo logra claro Patricio la pregunta es esto que usted nos acaba de explicar también esto de la falta de identidad de la pérdida de esta identidad de país en la República Argentina de la idea de patria no es nueva lamentablemente es un proceso que viene de hace muchísimo tiempo digo ¿por qué reaccionan justo en este momento particular? ¿por qué estas grupos? por lo que decía antes porque vos tenés en este momento tenés como país fíjate lo siguiente tenés la destrucción de la última gesta nuestra que fue por ejemplo la guerra del Atlántico Sur nosotros enfrentamos a los países más poderosos del mundo y eso se lo descalifica se destruye literalmente las fuerzas armadas se destruyó la educación mi generación tuvo una educación muy superior a los chicos que entraron en el colegio a partir de la década del 80 se destruye la familia todas las leyes que se generan son antifamilia se destruye la economía se destruyen las industrias del Estado y todo esto ya obviamente un descreimiento absoluto de la clase política digamos si hay un grupo social en la Argentina que carece de prestigio en la clase política y además se ha convertido en una clase y lo peor que pueda haber los políticos deben ser dirigentes políticos pero acá se han convertido en una clase una casa separada del resto de la sociedad y si a su vez encima no tenés ni siquiera cuidado con el idioma ni cuidado con la ley más importante que la constitución es el momento ideal para que esta gente que por lo general vienen financiados porque estos grupos radicalizados siempre vienen financiados de algún lado como está el caso de los mapuches que todo el mundo sabe que vienen financiados de Inglaterra se les han encontrado hasta manuales de operaciones como operar con drones como operar en propaganda política etcétera entonces y además porque hay que tener tiempo y dinero para hacer este tipo de cosas vos trabajas varias horas por día produciendo por ejemplo tu programa de hacer el periodismo te imaginas que les hay que dar más horas y dinero aprender a fabricar una bomba conseguir los elementos fabricarla y tener digamos la patología adecuada para llevar a cada una mitad seguro ahora en una sociedad donde se perdieron todos los elementos que la sostienen a ver cuál es la base cultural argentina de origen es la identidad hispánica que te trajo el orden romano la filosofía griega la febrera santa lo cual hizo que este fuese un país cristiano cuando vos demolés esas columnas de sostenimiento identitario sea el país que va para cualquier cosa eso viene a ver los primeros los primeros choques sociales ¿sabes cuando los tenés en Argentina? en 1810 para que te des una idea el pueblo lo que sería el pueblo popular o lo que podemos ser como el peronismo del año 46 etc estaba con el rey los sectores más oligárquicos argentinos están con la revolución de mayo apoyados por la flota británica que estaba en el río de la plata acordate que la mitad bien sabrás que la mitad de la primera junta del 25 de mayo eran agentes británicos entonces el pueblo en realidad quería mantener lo que era su identidad a partir de ese momento vos tenés una destrucción sistemática de la identidad que tiene facetas muy concretas vos tenés una faceta en 1820 tenés otra después de la caída de Rosas tenés otra con los enfrentamientos con los caudillos y tenés otra a partir de la revolución del parque hasta que llegamos a Irigoyen pero tenés también otro corte en 1930 en 1955 y en 1976 entonces permanentemente se ha ido demoliendo la identidad nacional ya del 76 a la fecha la demolición es marcada en picada y al haber un corte de la tradición por tradición oral de padres a hijos hay un corte identitario muy fuerte y a veces se siente menos en el norte en el norte argentino tiene más tradición tiene más cultura eso uno lo nota ya cuando entra en el litoral todavía se siente más en la Argentina profunda pero en el caso de Buenos Aires por ejemplo uno nota un quiere absoluto con la identidad argentina ahora bien ¿qué podemos esperar a partir de los últimos acontecimientos y digamos más reacciones como las que hemos tenido? a partir de ahora yo creo que lo que vamos a tener es justamente la mayor radicalización de la violencia yo no imaginé que iba a venir por un grupo así eso reconozco que me ha sorprendido porque el anarquismo era algo como que había tirado fuera de época pero sin embargo vos estés curioso vos tomás por ejemplo determinados ferrocarriles de Gran Buenos Aires por ejemplo el ferrocarril San Martín y vos pintadas a los costados de las vías con la altura de Chacarita y ves la letra A con el círculo ves símbolos anarquistas en algunos lugares de Buenos Aires y cada tanto aparece desaparece la pintura en el ejército y cada tanto vuelve a aparecer fresca la pintura pero yo siempre pensé que sería un grupito como de capilla ¿no es cierto? sí, sí, sí pero no imaginé que tuviese un acto de... sí, sí como digamos esos grupos pronazi que aparecen en algún determinado momento y hacen algunas pintadas en algunas jurisdicciones digamos algo así algo así puede... pero que por qué no pasan de esto esa gente sí tiene una carga marcadamente violenta y yo, claro es cierto la violencia no iba a aparecer por los partidos de izquierda que tienen representación en el Congreso eso no porque en el fondo esos batalean pero forman parte del sistema político esto tenía que aparecer por otro lado ahora los ingleses habían advertido ya hace una semana 15 días de posibles atentados a estas revistas en Argentina hay un informe británico que habla de que iban a empezar a aparecer atentados en Argentina ahora no queda claro si es una amenaza o si es un pulgar abajo contra el gobierno de ahí que viste que había un famoso periodista que pasó a denunciar que estaba en la nación que pasó a denunciar a la corrupción política ¿cierto? sin embargo es un periodista que se supone que trabaja mucho con con los Estados Unidos y sin embargo da la impresión de que están bajando el pulgar de este gobierno eso sí ahora ¿qué puede pasar a este gobierno? mi sospecha teniendo en cuenta la historia argentina de dos siglos es que podemos tener un cambio abrupto violento a un gobierno radicalizado a la izquierda y a partir de ahí un nuevo enfrentamiento entre los argentinos eso me parece que va a ser casi ineditable luego de eso y tener posibilidad de disolución territorial en Argentina la Patagonia está muy frágil sobre la Patagonia hay claros intereses de muchas potencias de varias seguro y que además lo dicen recordate que lo dicen hay dos informes del gobierno del Partido Comunista Chino uno en 1950 otro en 1973 que hablan de la Patagonia después tener soldados que vienen del Medio Oriente todos los años a hacer una suerte de vacaciones después tener los ingleses que tienen intenciones sí, sí a todos les hemos abierto las puertas y les hemos facilitado el camino ¿cómo? a todos les hemos abierto las puertas y les hemos facilitado el camino sistemáticamente digo los sucesivos gobiernos una confinación sistemática de toda la clase política mira hay una advertencia en la Cámara de los Comunes en 1982 que es notoria cuando se regla el puerto argentino 14 de junio de 1982 a los pocos días creo que el día 20 de junio el nieto de Winston Churchill en la Cámara de los Comunes dice a los argentinos hay que hundirlos en el fango de la vergüenza para que no se levante nunca más y hay que ponerle gobiernos que sean favorecedores de nuestros intereses y fíjate que todos los gobiernos lo que hicieron sobre el texto de juzgar las violaciones a los derechos humanos fue destruir las fuerzas armadas porque se podía haber juzgado violación de derechos humanos pero no destruir las fuerzas armadas no el paquete fue completo el paquete fue completo la idea es un país absolutamente indefenso y a los jóvenes se les quitó la defensa de la cultura porque los jóvenes hoy desconocen la historia argentina yo cuando era chico estábamos orgullosos cuando leíamos la historia de las invasiones inglesas nos sentíamos que éramos superman exacto habíamos vencido a las flotas británicas y tirándoles aceite caliente ¿cómo? ¿por dónde? y tirándoles aceite caliente digo no, no, no este digamos la 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 son dos actos heroicos extraordinarios que si se estudian bien son muy interesantes porque vos tenés toda la organización del pueblo en armas donde incluso se rompieron los esquemas de combate que tenían los ingleses los ingleses decían que este pueblo era rarísimo porque cuando hay por ejemplo una batalla de sitios cuando se sitia en una ciudad la población civil es una complicación para el defensor porque hay que alimentar a la gente decir acá fue al revés cada uno de los vecinos nos disparaba de las ventanas mujeres que nos disparaban chicos que nos disparaban los esclavos que nos disparaban y se hizo imposible en la toma de Buenos Aires en 1807 ¿no es cierto? entonces en realidad es una gesta extraordinaria y es una de las varias victorias que tuvimos cuando éramos españoles en realidad es que los ingleses habían intentado invadir Buenos Aires 40 años antes también nosotros los franceses también intentaron invadir Buenos Aires los dinamarqueses también y todos fueron derrotados y toda esa historia ha sido vaciada y a los chicos no se les enseña no se les enseña cuando digamos formamos parte de un gran imperio español en América porque eso también salta en la guerra de Malvinas todos los países hispanos para adelante casi todos salieron de apoyo nuestro incluso nos queríamos ofrecer hasta sus fuerzas armadas entonces se trabajó para esto todo lo que es la identidad hispánica argentina bueno ahí lo tenés hoy el argentino no tiene ni idea de lo que es tiene mayor adhesión a un partido de fútbol a su club ¿cierto? a pesar de la entrada de River y Boca hubo una entrada que se venía en 180.000 sí, sí, sí tal cual entonces ¿cómo puede ser una persona sigue a tener tal identificación con eso? porque eso es supletorio de la identidad cultural del país y eso se trabajó sistemáticamente en las nuevas generaciones entonces es muy difícil que un argentino de 40 años para abajo tenga alguna idea concreta de lo que significa el ser argentino seguro el ser argentino se identifica por la lengua sí por la religión por la tradición por usos, hábitos y costumbres que eso te permiten crear un modelo de justicia y con eso un modelo político cuando vos demolés todo bueno se convierte en tierra con gente arriba claro y eso tenés un problema seguro mira yo todavía espero como dijo Juan Ciccarabino que va al suelo la patria que se subleve que del subsuelo de la patria se subleva algún patriota y viene a gobernar un criollo en estas tierras como decía Martín Fierro tendremos posibilidad ¿no es cierto? por eso decía Martín Fierro tenga el gaucho que aguantar hasta que venga un criollo en estas tierras bueno si viene eso tendremos posibilidad de ser una gran nación junto con los países de Panamérica si no aparece eso estamos en un grave problema de solución Patricio perdón estamos sobre las noticias y ya pasados un par de minutos le pedimos disculpas ha sido un gusto para nosotros poder charlar y ojalá nos falte oportunidad para que podamos volver a hacerlo con todo gusto ya tenemos el 20 de noviembre vuelto obligado para charlar como no gracias un gusto un gusto conversábamos con Patricio Lonce periodista especializado en historia con Patricio Lonce y en la que se